bienvenidos a todos los que están en Zoom en YouTube le damos la bienvenida a esta hermosa clase de manejo de plagas en plantas del interior la clase número uno con nuestro querido profesor Carlos vamos a tener una oración para dar inicio oremos Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias porque eres grande gracias porque eres maravilloso gracias porque cada día vamos aprendiendo más de ti en este momento señor te ponemos esta clase en tus manos y que no sea el profesor que hable sino el Espíritu Santo que lo dirija te lo pedimos en el nombre de Jesús amén pero fue el tiempo es suyo ok gracias bueno gracias a los que a los que se conectaron o a las que se van a conectar por YouTube gracias a a todos los que están aquí reunidos y a los que van a ingresar y a los que están ingresando pues para la clase bueno a pero qué especie más bonita qué belleza eso es una belleza eso es una belleza este yo pensaba que era una plaga bueno pero es que es una plaga que tiene cara de ser un un esfíngido pero pero por supuesto que de aquí no de aquí no lo no lo identificó bien este pero está bella espectacular ustedes saben que estas cositas que están aquí son los estigmas ustedes saben que estos son los estigmas estos son literalmente fosas nasales estos son los estigmas y cada segmento el cuerpo del del insecto se divide en cabeza tronco y abdomen entonces las patas las patas verdaderas salen del tronco y del abdomen salen unas propatas o pseudo patas que son unas proyecciones del mismo abdomen por donde ellas caminan ve aquí está el abdomen ve y de aquí salen los lo que de el abdomen tiene tres segmentos y cada segmento de aquí salen un par de patas y estas son las pseudo patas oye pero me estoy dando cuenta que esa lámina no la tengo entonces la voy a colocar para la próxima semana no la tengo entonces bueno vamos a comenzar ya fin ahora yo les dije no 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 vayan a pensar que yo les engañé no yo les dije que la la yo les dije que la clase de hoy iba a iba a ser el método white y la explicación del método white pero sucede una cosa que creo que me colocaría en desventaja si explico yo el método white desde aquí y no lo explico desde desde campo entonces yo creo que será mejor explicarlo desde campo entonces bueno vamos a me van a dar unas dos semanas para que yo me organice y pueda hacer unas visitas por aquí y pueda encontrar un lugar donde yo pueda hacer la la explicar el método ya de campo abierto y eso pudiéramos entenderlo al menos en la misma sintonía en lo que los demás lo han presentado en youtube que eso fue esa fue la referencia que utilicé dije que muchos en youtube estaban explicando el método pero habían detalles que no se tomaban en cuenta y bueno entonces yo creo que bueno a ver si nosotros hablamos de plantas del interior por dónde comenzamos bueno a ver comenzamos por comenzamos por los frascos a ver los envases no los los potes los tarros los los maceteros no sé entonces comenzamos por ahí y después de comenzar por los maceteros utilizamos el sustrato y ya la clase de sustrato la dim y después de sustrato hablamos un poco de riego ya la clase de riego la dim y después de ahí podríamos dar creo que ya viene es hablar un poco de plagas hablar un poquito plagas no recuerdo si yo creo que la parte de fertilización también la tocamos un poco la tocamos cuando dimos sustrato entonces ya lo que quedaría es hablar un poco de el manejo de plagas pero bueno ustedes ustedes saben que que yo amo el amo lo que hago y pero no me gustan las cosas sencillitas por encimita tipo no sé qué no es que no porque nosotros no Dios se encargó de darle a esta iglesia una luz extraordinaria y si Dios utiliza una luz extraordinaria para nosotros si los mensajes que Dios le dio a esta iglesia eran de que teníamos que estudiar tenemos que prepararnos tenemos que hacer la cosa mejor cada día pues entonces no vamos a dar una clase de plagas sencillitas o sea vamos a darle en términos sencillos que podamos entender comprender pero también vamos a dar información que sea valiosa entonces bueno eso es un poco lo que quería eso es un poco lo que quería comentarles ahora y bueno vamos a comenzar con la presentación comenzar que muy bien todo está listo y bueno comenzamos pero miren qué belleza ese caracolito miren miren qué belleza qué belleza esos caracolitos pues bueno estas son las antenas de los caracolitos y bueno los caracolitos son muy lindos y son muy bonitos y son son una dulzura pero son plagas y comen mucho cultivo y cuando usted tiene plantas de de hojas que la hoja es el producto que nosotros vamos a consumir llámese acelga llámese lechuga y todos sus derivados que rúcula la escarola la otra la otra el repollo el no sé qué el col de el col de bruselas el otro el otro pues a todas ¿no? a todas ¿no? pero pero cuando el producto principal es el producto al que ellas más atacan pues para nosotros es un problema y hay que controlarla pero bueno lo que quería mencionar es que bueno que estas son las plagas que que pues comienzan a atacarnos y bueno nosotros debemos de controlarlas entonces por eso aquí tenemos el taller de plantas del interior y hoy toca hablar un poco acerca de manejo de insectos plagas manejo de insectos plagas ¿qué aprenderás? pues bueno vamos a aprender aquí tres cosas que vamos a aprender tres cosas uno vamos a conocer e identificar los insectos plagas de plantas del interior dos vamos a conocer sus métodos de control y tres vamos a conocer e identificar las principales enfermedades y su control también entonces bueno aquí por lo menos tenemos nosotros una representación de de mosca blanca y pues bueno este es un ataque tremendo acá en 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 estas en esta hoja y fíjense como ya la hoja pues ya la acabaron que la secaron que no quedó pero para nadie entonces el asunto comienza más o menos aquí a ver el asunto comienza más o menos aquí nosotros tenemos un ecosistema ese ecosistema es como decir el ambiente donde se encuentra la flor y la fauna bajo la influencia de el clima y bueno y la orografía cierto y bueno y todas estas cosas entonces un ecosistema que no ha sido alterado normalmente bueno un ecosistema vamos a suponer que es así aunque aquí hay un caminito hecho pero bueno vamos a suponer que este ecosistema no ha sido alterado entonces este ecosistema eh está normal y aquí la aquí los insectos las poblaciones de los insectos se manejan de manera eh cíclica o se manejan digamos que normalitos ¿no? a ver eh un coquito pues come un poco de flores de lavanda pero después se va y puede comer un poco de hojitas de pino y después va y hay unas flores de eh tomillo por ahí y agarra un poco de las flores de tomillo y come y así cada uno vive eh en un menú bastante amplio y ahí se pueden eh administrar toda su alimentación pero ¿qué pasa? ah pasa esto que entonces llega el ser humano y dice no aquí yo tengo que hacer una carretera y yo tengo que deforestar y tengo que quitar todo lo que hay y quito los pinos y quito los tomillos y quito la lavanda y quito las florecitas de no sé qué eh entonces yo estoy creando ya un problema imaginémonos nosotros que nosotros tengamos un un supermercado donde encontremos todo y tengamos nosotros una tarjeta para consumir todo lo que hay lo que hay ahí de manera prudente de manera adecuada pero que todo lo que podamos consumir todo lo que podamos lo podamos consumir de manera distribuida y que de repente nos cambian esa tarjeta y ahora nos dicen no ahora te vas a comer ahora vamos a comer solamente pan entonces esto es algo que puede crear un problema y ¿cuál es el problema? bueno el problema se lo está llevando el insecto y el insecto ahora dice ¿sabes qué? como ahora me cambiaste la cena como ahora me cambiaste la dieta como ahora yo tenía una bandeja y podía escoger lo que iba a comer y ahora no escojo entonces ahora lo que hay me lo voy a comer y me lo voy a comer todo entonces un poco así es que se crea el efecto de las plagas por esta razón es que los cultivos mientras más diversificados son aunque nosotros tengamos aunque estemos hablando de plantas de interior mientras mayor sea la variedad de plantas que nosotros tengamos también también vamos a beneficiar esa ecología esa población y va a haber menos voracidad de los insectos en en nuestras plantas y bueno esto es una gráfica que esto es una gráfica que que existe y esto es una gráfica de de depredador presa en función del tiempo y y es muy fácil de entenderla vamos a imaginarnos vamos a imaginarnos los leones y vamos a decir entonces que el león es el depredador vamos a imaginarnos que el león es el depredador y los leones comen que gacelas entonces la gacela es la presa entonces el depredador es esta raya es esta línea segmentada este es el depredador la línea segmentada y la presa es esta línea roja entonces estamos en el África y entonces en el África apareció la gacela la gacela apareció primero aquí está miren la gacela la gacela apareció primero entonces la gacela esto es densidad de población o sea aquí había una gacela o aquí habían 20 gacelas pero aquí ya hay 50 aquí hay 90 aquí hay 200 y aquí hay 300 gacelas entonces cuando aparecieron 300 gacelas simultáneamente van creciendo la gacela apareció al tiempo más tarde supongamos que estos son días entonces esto fue el día jueves que aparecieron las gacelas en 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 un bosque de África vamos a sufrir y bueno el lunes siguiente ¡Pling! aparecieron los depredadores entonces la gacela va a crecer ¿hasta cuándo? de la con la misma velocidad con la que crece el depredador entonces el depredador comienza a consumir gacelas y las gacelas comienzan a bajar pero como baja la gacela o sea y llámese la gacela la presa y llámese la presa el alimento como baja el alimento entonces también baja la cantidad de depredadores ¡epa! no hay mucho alimento tenemos que irnos entonces estos señores que están aquí se van estos señores que están aquí se van y esta es una una curva que es muy pareja que quiere decir esto a la final que mientras hay más presas hay más depredadores bajan las presas y bajan los depredadores entonces el control que yo debo hacer debe de apuntar a esto yo debo de hacer un control biológico o ecológico lo más parecido al de la naturaleza ¿para qué? para lograr que todos los insectos estén en equilibrio estén en una población en equilibrio tanto depredadores como presas y ellos solo se controlen y la curva esta que ustedes ven comienza a funcionar sin que yo tenga que estar haciendo intervenciones ¿está? es facilito de entender y aquí está el triángulo del ataque y de la patogenicidad este triángulo este triángulo tú lo puedes ver en tu misma vida espiritual el que inventó este triángulo yo no sé si fue Odum no sé quién fue qué autor fue pero de verdad que este hombre recibió inspiración porque 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 esto habla hasta de nuestra vida espiritual el triángulo dice que para que puedan desarrollarse el daño por el insecto o la enfermedad tienen que haber unos factores determinantes o sea unos elementos determinantes ¿no? y esos elementos son el ambiente el hospedero y el patógeno si los tres coinciden se crea la enfermedad o se crea el ataque vamos a suponer nosotros estamos en el patio de nuestra casa y en el patio de nuestra casa nos provocó sembrar pimentón pimiento sembramos ¿cuándo sembramos pimiento? en invierno ¿cuándo sembramos pimiento? bueno al salir la primavera ya echamos las plántulas ya a mediados de primavera ya debemos estar nosotros trasplantando ah perfecto o sea que el pimiento se da en verano si se da entre primavera y verano y llega un poquito el otoño y llega el otoño ah que bien que bueno que bueno y qué pasa en verano en primavera y verano bueno todas las plantas florecen ocurre el mayor desarrollo de las plagas y las plagas pues tienen su mayor ataque ok y otra pregunta a ver a ver a ver a ver a ver la mantis le gusta el pimiento no no le gusta el pimiento este el nezara viridula que es el 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 chinche verde le gusta el pimiento este no prefiere comer otra cosa ah ok y este ah pero hay un hay un gusanito que se llama el gusano pasador del pimiento el hico verpa y a él si le gusta si a él le encanta el pimiento entonces y y donde se desarrolla mejor este este gusano se desarrolla mejor en ambientes cálidos ah y y cuál es su planta preferida entre otras el pimiento entonces cuando yo creo estas tres condiciones aparece el gusano y dice yo soy el rey aquí se entiende pues si yo cambio yo cambio el clima y digo ahora no ahora yo voy a a a trabajar esto en invierno pues ya la mayoría de las plagas en invierno dejan de producirse o de reproducirse ¿ves? ah pero si yo cambio si yo no cambio el ambiente la plaga está bien en su ambiente pero en vez de ponerle el 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 pimiento al gusano le pongo yuca se acabó él no come yuca no come yuca porque no le gusta eh y bueno pues un poco un poco eh así sucede también en nuestra vida espiritual ¿no? el patógeno el gran patógeno de de este mundo es el pecado y ese pecado tiene un hospedero y ese hospedero somos nosotros y dependiendo del ambiente donde nosotros estemos nosotros vamos a hacer más nosotros vamos a ser influyentes para que eso ocurra o no eh eh el patógeno no lo vamos a poder quitar de la ecuación nosotros no lo vamos a poder quitar de la ecuación pero nosotros si podemos ser o no ser el hospedero y si podemos dejarlo influenciar o no por el ambiente de ahí la importancia de que eh nosotros parte de este de de estas clases es también eh hablar y promocionar la vida en el campo porque en la vida del campo pues nosotros nos creamos nos vamos a vamos a tener un ambiente eh mucho más favorable para nuestro desarrollo eh del carácter y y vamos a poder pues defendernos mejor de todo este problema pues que que nos trajeron nuestros padres a este mundo bueno hay algunas definiciones importantes que es una plaga es un organismo que perjudica cualquier forma de vida eso es una plaga y tienen enfrente este es el gusano cogollero del maíz este gusano lo hay en todas las partes del mundo eh en todas las partes del mundo ataca y tiene varias formas de atacar ¿en qué otra cosa? bueno las plagas se clasifican en dos hay muchas clasificaciones a nosotros nos interesan básicamente dos eh que es una plaga directa y una plaga directa es la que afecta cualquier parte de la planta que se va a utilizar a comer a comercializar pero bueno esa es una plaga directa llegó y comió esa es una plaga directa y la plaga indirecta eh es la que afecta una parte que no se va a comercializar por lo menos este pero sigue siendo plaga por lo menos el la el cogollero él es una plaga indirecta ¿por qué? porque en maíz en maíz ¿por qué? porque él no se come la mazorca que es la que yo necesito ah pero si este maíz es para que se alimenten las vaquitas entonces ya pasa a ser una plaga directa ¿ves? bueno esta es una foto de un ácaro esta es una foto de un ácaro en microscopía electrónica bueno y esta es una esta es la gama más importante de los órdenes de los órdenes que existen de insectos esto es estas estas son las más importantes eh tenemos eh ortópteros que es un gran orden que es el orden que agrupa los grillos los saltamontes eh los perros de agua etcétera ¿no? bueno lo llamamos perros de agua los que van enterrados aquí los que ya aquí 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 los que llaman grillotopo bueno eso 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 este es el grupo que también incluye también este gran grupo ortópteros también incluye eh eh a a los eh a las cucarachas y otros y otros que no veo por aquí y otro grupito a este también estos mantoideos también son absorbidos por este gran grupo ¿no? eh entonces ¿por qué se llama orto? porque orto viene del griego que significa derecho y apteros significa alas entonces estos son estos son eh insectos con alas rectas alas que crecen a lo largo del cuerpo del insecto es de manera recta por eso se llaman ortópteros entonces están los lepidópteros que es el grupo de las mariposas y lepi viene de del griego lepi que significa escamas entonces son eh insectos con alas escamosas escamosas las lepidópteros los coleópteros son todos los coquitos todos los coquitos son los coleópteros entonces los coleópteros vienen del griego coleos que quiere decir caja o estuche entonces ellos tienen ellos tienen todos los insectos tienen dos pares de alas eh todos los insectos tienen dos pares de alas entonces el primer par de alas es el de la caja el coreáceo el que parece un casco como las mariquitas lo vemos aquí y el segundo par de alas es membranosa y es el que les permite volar luego viene el grupo de los hemíteros del griego hemi que quiere decir mitad o sea las mitales anteriores están endurecidas y la otra mitad es membranosa los hemíteros son el grupo de los chinches estos son los hemíteros estos son los hemíteros en los hemíteros están los pulgones están los chinches como el chinche verde que es muy conocido que este es el chinche peorro que llaman que el coquito peorro es este no es un coquito es un chinche que huele horrible está la cucaracha de agua que es grandísima y que al que lo llegue a morder va a pegar el grito al cielo y bueno hay varios los hemíteros son así están los imenopteras imen imenopteras que procede de la palabra imen que significa membrana o sea son insectos con alas membranosas y esos son los imenopteras son todos los insectos del grupo de las avispas aquí están los imenopteros aquí están las abejas las avispas los abejorros etcétera y las hormigas pero las hormigas son sin alas y está el grupo de los dipteros dipteros que dipteros porque ellos dip que viene de dos o sea tienen dos alas solamente los dipteros tienen un solo par de alas y el otro par de alas se modificó y es lo que le da la estabilidad para que ellos puedan volar con la versatilidad con la que ellos lo hacen ¿no? los odonatos es el grupo de las libélulas y sifonápteros es el grupo de las pulgas y no me queda ninguno más así de los más importantes dermápteros es el grupo de las cucarachas de las como de las tijeretas y no me queda más nada por allá que así de que mostrar que mostrar no me queda más nada este es el el diagrama anatómico de un gusano entonces aquí vemos nosotros que el gusano se divide en para la próxima clase les voy a traer la imagen del insecto completo con sus alas y todo como tiene que ser o por lo hoy por lo pronto vamos a ver la anatomía y vamos a ver el sistema bucal entonces los insectos tienen tres partes si bien tres partes cabeza tórax y abdomen entonces en el tórax es de donde salen cada par de patas todos los insectos tienen tres pares de patas más sus modificaciones entonces bueno tienen un tubo digestivo tienen glándulas sedosas por lo menos estas glándulas que producen seda quieren usar una seda tienen unos vasos tienen un tubo digestivo tienen varias cosas y un sistema neuronal que que también tiene hace su función entonces estos son los estigmas y los los insectos tienen respiración a nivel de tráqueas entonces estos estigmas es el orificio por donde ocurre el intercambio de gases o sea reciben oxígeno y botan CO2 respiran como tú y como yo entonces de aquí es donde nos agarramos para hacer algunos tipos de controles mecánicos utilizando algunos tipos de aceites porque que hace el aceite y que hace el jabón el jabón el jabón que hace el jabón potásico y todo esto el jabón el jabón viene y se pega acá 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 y el pobre gusanito después termina muriéndose por asfixia y bueno hay básicamente tres o cuatro tipos de aparato bucal que a nosotros nos interesa saber entonces hay un aparato bucal que es el masticador que es normalmente el de la mayoría de los gusanos la mayoría de los gusanos tiene aparato bucal masticado tiene mandíbulas y con esas mandíbulas comen ¿no? mastica ¿no? hay un aparato bucal que es este que es el perforador subsonador perforador que es el de los chinches que es el de los pulgones ¿qué hace? es un estilete esto es llamado estilete la la probosis o sea la boca del del insecto es a manera de aguja de una inyección de una inyectadora entonces él la coloca a través del tallo y perfora hasta que llega al 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 floema que es donde vienen los productos elaborados ya vienen los carbohidratos ya hechos ya vienen todos los nutrientes que necesita la plata para crecer y él los animalitos estos del del enemigo se chupan eso y entonces después la plata comienza a a a perder nutrientes pero no solamente eso ojalá fuera eso ojalá fuera eso pero es que el asunto es que esta gente para poder eh succionar todo esto tiene que inyectar algún tipo de toxina y esa toxina es la que crea la valga la redundancia la toxicidad dentro de las plantas está el el aparato bucal este aparato bucal es es el es tiene un nombre que como es como lamedor la palabra más más eh más eh apropiada quizás que nosotros podemos entender es la de lamedor y esta es la de la mariposa y esto es lo que la mariposa hace cuando cuando nosotros la vemos que ella está en en la flor arriba de la flor baja eso es como una lengua y succiona todos los néctares y de eso es que ella se alimenta y esta el de los dípteros el de la mosca no sé si ustedes recuerdan la película de la mosca de hace como 20 años 30 años y no sé cuántos años más de 30 años esa película bueno eh la mosca la mosca es un poco cochina eh para nuestra para nosotros que tenemos otro tipo de modales en la mesa eh a nosotros nos parece que la mosca es un poco cochina porque la mosca ¿qué hace? la mosca tiene un labelo tiene un labio que eh no tiene nada de esto sino que esto se modificó como una especie de esponja entonces ¿qué hace ella? ella vomita sobre el alimento entonces así es que el alimento ella lo puede digerir lo digiere desde afuera y después comienza ay qué rico qué rico qué rico y se lo chupa todo pero bueno un poco así son los insectos bueno esta es una foto de un chinche en microscopía electrónica miren como clava el estilete en este tallo y bueno y de ahí se alimenta ¿no? entonces eh hay una hay límite de daño económico este es un dato que es interesante esto es cuando nosotros esto no lo necesitamos nosotros para nuestra nuestras eh bromas del interior nosotros no necesitamos esto para para nuestras plantas del interior pero si queremos algún día eh sembrar y y Dios nos da la bendición de tener un huerto y de repente ¿por qué no podemos sembrar dos mil metros? claro que sí y podemos vivir de eso y podemos bueno entonces si tenemos que eh aprender de que de que el daño el daño económico que me produce una plaga en en una en un cultivo eh tiene unos límites o sea en o sea eh eh el ataque tiene límites es por ahí el asunto el ataque tiene límites entonces ¿en qué va ese límite? ese límite va eh según la densidad de número de insectos por planta y por hilo de siembra entonces por citar un ejemplo por citar un ejemplo eh por citar un ejemplo si yo tengo a ver yo tengo un hilo de 20 metros y en ese hilo de 20 metros yo tengo eh yo tengo maíz entonces en ese yo sembré cuatro maíces por metro entonces quiere decir que tengo cuatro por dos ocho tengo ochenta plantas de maíz si yo veo que yo tengo pulgones eh en en yo tengo pulgón yo tengo ataques de pulgón eh un ataque por cada por cada diez plantas a lo mejor yo no voy a tener problemas porque eh no no es tan grande la la el ataque pero si en vez de tener un ataque por cada diez tengo un ataque por cada tres eh ya yo pudiera estar eh teniendo ya eh niveles de daño económico entonces tengo que controlar eso voy ¿no? entonces aquí dice para definir el límite de daño económico aceptable tenemos que saber el nivel de daño que se prevé a través del monitoreo y el pronóstico de plagas y enfermedades en la primera etapa de su aparición o sea hay que hacer hay que hacer monitoreo ¿eh? entonces eh hay que ir con una con con una cazadora de de insectos y y también con unas con unas eh yo con con unas eh a veces se colocan unas telas eh unos cartoncitos plásticos eh de colores y con cuadraditos y ahí se cuenta para el contagio de número de plagas por 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 centímetro cuadrado y así yo poder estimar dónde está el cuándo aplico el control y cuándo no pero esto depende mucho de la investigación esto no depende de nosotros no somos nosotros los que decimos cuándo es un ataque y cuándo no eso lo dicen los libros entonces bueno hay que ir un poco a los libros y ver eh métodos de control bueno eh hay varios métodos ¿no? eh aquí se nos dice que eh los métodos de control hace referencia a la aplicación de técnicas de manejo que puedan ser eh usadas por eh el agricultor para controlar entonces bueno nosotros podemos utilizar fertilizantes adecuados la fertilización es importante ¿por qué? porque se ha descubierto ¿no? que en agricultura ecológica como yo no abono con fertilizantes químicos no tengo tanta incidencia de plaga ¿por qué? porque cuando yo utilizo nitrógeno eh de forma química eh para fertilización de suelo yo yo creo yo creo algo parecido a un éctasis eh en cuanto a plagas y entonces bueno eh las plagas tienden a a eh creo como un frenesí entonces los ataques son superiores ¿que la siembra sea oportuna? pues por supuesto si yo siembro y yo le llevo y yo le llevo el ciclo a la plaga yo sé que en el momento que yo voy a sembrar la plaga no va a estar yo voy a hacer un control ¿que debo preparar en el terreno? sí porque todas las plagas colocan sus huevos en el terreno o gran parte entonces cuando yo cosecho y aparte de eso yo rastreo y preparo mi terreno yo estoy exponiendo los huevos a los a a pajaritos a aves pero también a la intemperie al sol a la humedad y entonces yo voy a hacer algún tipo de control eh eliminar residuos de cosechas pasadas también y rotación de cultivos ¿no? cuando yo he roto mis cultivos como aquí eh yo estoy ya los ya las plagas que estaban aquí ahora se van a venir para acá ahora ahora ya no van a estar aquí sino que eh no van a volver y porque yo estoy rotando mis cultivos y entonces bueno ahí estoy haciendo yo un control eh este el el pastoreo es un tipo de control que también eh me viene bien ajustarlo siempre por lo menos en ovejas las ovejas se encargan de de comerse todos los restos de cosecha pero debo de hacerlo de una manera controlada para que las ovejas hagan el trabajo y lo hagan de manera correcta y si me comen todos los restos de cosecha me están comiendo también todos los huevos todas las pupas todos los todos los que el gusano tenía ahí que podía eh afectarme a mí para el próximo ciclo pero bueno pues bueno y hay otro control que es el control biológico y el control biológico viene a través de patógenos a través de virus a través de bacterias a través de hongo a través de nemato yo puedo hacer todo eso este este control biológico que está aquí eh es con una vispita y esa vispita viene y la vispita está embarazada y va a poner los huevos pero en vez de poner los huevos arriba de una planta le pincha el el intestino el abdomen al pobre gusanito y ahí coloca sus huevos entonces tal como alien igualito que alien igualito exactamente igual lo que sale de aquí pues pues todos los gusanos todos los huevos aquí van a eclosionar y las larvas chiriquiticas van a comerse todo al pobre gusano por dentro y me van a salir mariposas más vispitas de estas que van a hacer un control este es el control clásico de entomopatógenos hay hongos en el ambiente que no fueron creados por no nada fueron creados por Dios o o o o sí digo yo sí claro son hongos que que así como nosotros así como existen hongos como como existe que un hongo que el cándida así como el cándida que que uno tiene que controlar cándida y que bueno así como existen hongos el hongo de la neumonía no sé cuál es no sé que le produce a la gente neumonía bueno bueno así existen hongos que están en el ambiente y que agarran un insecto y se lo comen lo que es que pues como como les dije anteriormente todo está en equilibrio entonces al estar en equilibrio estos hongos que hacen estos hongos el laboratorio los agarra los detecta los multiplica en masa me los da a mí son hongos naturales a mí no me afectan al perro tampoco al gato tampoco afectan solamente insectos entonces yo los mezcla en agua y cuando hay bastante humedad yo rocío y bueno entonces el hongo viene entra por aquí espurula yo no sé qué más germina yo no sé qué esto y en 24 48 horas ya este insecto está que parece una momia entonces bueno esos son por homo y hay bacterias como Bacillus turigensis que es una bacteria que también se reproduce y es para control del epidócteros y bueno y hay otros nematodos también que también se usan para control bueno y el control etológico la etología es el estudio del comportamiento entonces cuando se habla de control etológico es de el comportamiento conocer el comportamiento de las plagas entonces ¿qué se conoce así por encima o qué nosotros debemos conocer bueno sencillito sencillito que les gusta el amarillo les gusta el negro y les gusta el azul claro ¿me entienden? entonces si yo pongo una trampa en amarillo con pega todos los insectos van a buscar ese amarillo y se van a ir allá y voy a hacer algún tipo de control ¿cuál es el problema? ¿qué es lo beneficioso que no estoy contaminando? ¿cuál es la de ventaja mayor? que bueno no es selectiva también hay un ventarrón me lleva a vispitas de las que yo necesito para que me coman las plagas y entonces bueno ahí me las va a pegar y la vispita que se pegó ahí adiós despídase y bueno este las técnicas de control genético bueno que se conocen ya que es la transgenie ¿no? la transgenie es por cierto ese ese ingeniero que está ahí en ese maíz bueno ese ese es el ingeniero de la es el que está dando la obra ahora ¿saben? miren entonces les cuento este este bueno alguien se dio cuenta de que había el Bacillus turigensis que yo les presenté aquí atrás que les dije hay una bacteria bueno esa bacteria se llama Bacillus turigensis esa bacteria se multiplica se reproduce y bueno y tú rocías un gusano de Bacillus turigensis y el Bacillus se lo va a comer entonces los los genios de la de la del control genético agarraron y dijeron ay pero si yo agarro el gen que codifica o que produce esta este esta toxina y yo se lo pego a un maíz entonces yo va a tener un maíz ya con BT y si lo hicieron y entonces los maíces tienen BT lo hicieron entonces se puede hacerlo por complementar edad de bases nitrogenadas pues la genética funciona así tú puedes agarrar tú puedes agarrar las bases por genética se pueden hacer muchas cosas muchas cosas por eso es que este mundo está como está pero bueno eso se logró y entonces este maíz donde yo estaba miren todas sus hojas ese maíz no tenía cogollero ¿por qué no tenía cogollero? porque el cogollero comenzó a mord porque el cogollero que mordía la hoja se intoxicaba y el maíz salía completito sin problema bueno y el control químico es el control pues que nosotros es el que más hemos conocido ¿no? es el de los famosos insecticidas y bueno hay insecticidas porque atacan insectos hay acaricidas porque atacan acá hay nematicidas porque atacan nematón hay fungicidas porque atacan un gofitopatógeno entonces bueno hay una serie de empresas y ya cuando yo hice esta foto ya ya Monsanto Monsanto existía ahora Monsanto no existe porque Monsanto la compró Bayer y bueno pero está sin genta está va está down está duplo y bueno hasta aquí por hoy no sé si hay alguna pregunta algún comentario para la clase que viene vamos a ver un poco vamos a ver un poquito más del cuerpo de los insectos vamos a ver varias cositas y vamos a comenzar creo que si a comenzar a ver algunos insectos y a familiarizarnos ya con con varios insectos pues que nosotros los hemos visto y vamos a ver cómo los identificamos y qué nombre se les da y y bueno y métodos de control hola reina hola Carlito estoy fascinada con tu clase no quiero que se termine hermosamente presentada muy visual muy detallada en entender yo o sea mientras tú hablabas yo me imaginaba las plagas que caen aquí en los árboles que tengo bastantes árboles y mira desde aquí se puede ver qué bonito sí pero no hombre esas miserables plagas ya me las estoy mirando todas las que estabas hablando nos resultaban familiares y sí he visto avispitas pero no muchas ¿ves? las avispitas que son depredadoras las depredadoras son grandes y tú y yo las hemos visto mucho pero las que se encargan de poner huevitos dentro de los gusanos son extremadamente pequeñas esas no las vemos hacia simple vista la más grande tiene como dos milímetros tres algo así ¿y uno las compra entonces? sí tú las compras oh entonces ¿cómo? ¿se llaman avispas depredadoras? no no tiene su nombre tricobalma ok sí aquí en España aquí en España los depredadores no son los imenópteros aquí los depredadores son los dipteros es una familia de moscas y se llaman se llaman sílfidos el grupo de los sílfidos es una familia los sílfidos entonces aquí hay sobre 200 sílfidos para cada especie tú los compras y los liberas ellos no te hacen nada tú los compras y los liberas sílfidos ok sí ok eso depende depende de lo que uno tenga de las plagas que uno tenga entonces según estoy entendiendo por ejemplo ahorita sembramos tomate ¿verdad? mi hijo cultivó el tomate en semillero y las puso en las plantitas pequeñas apenas empezó la primavera pero se vino un fríazo fuertísimo con mucha lluvia y espero que las matas todavía se ven ahí paraditas chiquititas pero por ejemplo las que son estos animales miserables que caen en los tomates y en los pimentones es una una cosa increíble increíble como como atacan entonces hay que hacer una combinación de cultivo para que se vayan las plagas para un lado y eso lo vamos y eso lo vamos a hacer más adelante más adelante vamos a hablar un poquito vamos a comenzar enlazar hoy comenzamos a mover las cosas así de afuerita y ya después vamos a ir enlazando entonces por ejemplo para el tomate bueno le aplicamos esos controladores a ver tricograma aplicamos tricograma por decir algo y liberamos pero también colocamos las trampitas amarillas pero también podemos poner mechero en la noche ¿me entiendes? porque los mecheros tú no has visto que a los bombillos a ellos les encanta la luz y tú ves que todos los insectos están pegados ahí arriba de los bombillos así pasa con un mechero tú haces un mechero y después al día siguiente ves una mortanda ves un aro así alrededor del mechero de todas las mariposas que fueron al mechero y se quemaron entonces ese es un tipo de control esas son las lámparas eléctricas que atraen sí bueno dependiendo de la zona tú sabes hay regiones donde tú no puedes poner mecheros porque después te llega la guardia civil y yo no sé quién más te llega no no puedo poner mechero aquí pero sí pensé en las lámparas esas en Venezuela era muy miserable la mosca en Barquisimeto era muy miserable entonces lo que yo hacía era que ponía dentro de la casa bombillos amarillos y fuera de la casa bombillos amarillos para que la plaga que se venía de noche de como maripositas que se venían por cantidades se pegaran ahí y se murieran y en la mañana pues había una mortandad muy grande sí 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 es bueno eso 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 es parte del control hay muchos tipos de control y la idea es poderlos utilizar a todos ok no tener que llegar no tener que llegar al control químico no tener que llegar al control químico pero esas pegas que usan así como espirales que son como una tira pegustosa donde las ponen para las para las moscas actualmente eso funciona también para cualquier plaga entonces eso funciona mira las tiras en espiral funcionan más para los pájaros y para y para algún tipo de murciélagos también eso trae pega eso trae pega bueno entonces son para insectos también pero ese tipo de cosas en espiral hace un juego de luces y el insecto le fastidia al igual que los CD ¿te acuerdas de los CD? sí bueno los CD tú los colocas también cuando le pega la luz al CD el pájaro no va sí eso eso sí lo he escuchado de los de poner algo brillante que los repele aquí ponen en los campos tiras de esas como flecos que ponen en las en las fiestas de niños a todo lo largo de las uvas y de de todas esas plantas que ellos no quieren que se lleguen los pájaros por manada eso hacen bueno eso hace un tipo de control por ahí sí por lo demás pues Dios te bendiga tus quisieras tu talento y tener la tierra que quieres el campo sí sí me acuerdo de tu oración que pediste que te orábamos para que Dios te consiguiera un campo que fuera alquilado amén 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 gracias reina gracias a ti te ve muy bien reinita te ve muy bien te tratan muy bien los gringos allá ah pero es que no en la cámara no me ve las arrugas pero no si tengo muchas miren no porque este es una cámara solidaria claro claro en este grupo todos somos solidarios bueno si no hay mayor pregunta entonces bueno que bueno nos dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes ¿les parece? sí muy bien bueno entonces reina vamos a sacarte vamos a sacarte el jugo completo reina despídenos con una oración ok muy bien vamos a orar bondadoso padre celestial en esta hora nos postramos delante de tu presencia con profundo agradecimiento señor por esta clase de agricultura que nos estás dando te suplicamos que tú bendigas en gran manera al profesor carlos sequera a josefina que tan esmeradamente se preocupa por buscar personas instruidas para enseñarnos a nosotros y eso es lo que tú quieres que hagamos señor también cada alumno que está viendo esta programación y la verá más adelante ayúdanos para que nosotros también compartamos las enseñanzas las pongamos en práctica y podamos ver la bendición de tomar los cultivos sin venenos sobre todo en este tiempo en que el enemigo ha llenado de pesticidas todas las plantas y vivimos porque tú nos diste un cuerpo maravilloso perdónanos señor si hemos sido negligentes en poner en práctica estas enseñanzas pero ayúdanos sobre todo a salir de la ciudad al campo y a tener una huerta como tu manda que la tengamos en el nombre de Jesús amén gracias por todo el señor les bendiga y nos vemos entonces nos vemos el próximo lunes bendiciones bendiciones amén muchas gracias profe amén ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a ver Gracias.